En GECONAPSAT lo que hemos desarrollado es una solución de guiado sensorial. Utilizamos estímulos, que en este caso son sonidos 3D, para que cualquier persona, sin necesidad de llevar el móvil en la mano, pueda avanzar por caminos desconocidos. Nuestro principal usuario son aquellas personas que tienen cualquier tipo de discapacidad visual. En el fondo estas personas no pueden mirar el camino, no pueden utilizar indicaciones visuales, y los estímulos sensoriales basados en sonidos 3D son una buena herramienta y una solución idónea para ellos. El usuario lo único que tendría que hacer es activar el recorrido que quiere hacer, ponerse el elemento que de alguna forma está haciendo esa interacción con él de sonidos 3D, está utilizando auriculares de transmisión ósea, y a partir de ahí el sistema le permite guiarse sin necesidad de llevar el móvil en la mano. Los chasquidos son estímulos acústicos muy simples y muy sencillos. La única particularidad es que guardamos toda la riqueza de percepción 3D que tiene el sonido. Esa percepción 3D es la que luego al usuario le permite identificar u orientarse en una dirección concreta. Un estímulo sensorial basado en sonidos 3D tiene un procesado mucho más intuitivo. La persona no tiene por qué estar pensando en la información, simplemente la información se percibe. La principal innovación que desarrollamos con el guiado sensorial es integrar por una parte sonidos 3D, sonidos binaurales con tecnologías de navegación por satélite. Actualmente tenemos ya un primer desarrollo hecho que lo estamos orientando, lo estamos utilizando para deportistas de montaña y estamos mejorándolo y haciéndolo accesible para personas con discapacidad visual. Nuestro principal reto es conseguir que el usuario pueda tener una precisión que esté por debajo del metro, de modo que pueda confiar plenamente en que el sistema le está llevando por el camino correcto. El Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid nos ha ayudado en dos cosas. Por una parte nos ha ayudado a definir el sistema, los requisitos de los usuarios y por otra parte nos está ayudando ahora mismo a conseguir que nuestro sistema llegue al mercado.